Justo saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la joven Yulimar Mancía, originaria del municipio de Trinidad Santa Bárbara, y es una joven nadadora quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que este día ha sido homenajeada en el municipio de Trinidad Santa Bárbara, de donde ella es originaria. La escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Bueno, la verdad que cuando vi el video y todo que Trinidad se siente súper orgullosa de mí, me salieron un poquito de lágrimas porque ahí sí sentí todo el amor y estoy súper bendecida de tener todo este apoyo. ¿Cómo se siente que una joven mujer haya puesto el nombre en alto de Honduras en este Juegos Olímpicos? Bueno, primeramente que es la natación. Ahí creo que tal vez vamos a tener un poquito más de publicidad en ese deporte. También siendo mujer, espero que haya enseñado a las jóvenes de Honduras, las muchachas, las chiquitas, que puedan luchar, que puedan hacer esto. Sí, solo tienen que luchar y poner todo su esfuerzo y tener que estar dedicada, tener una rutina, manejo de tiempo con la parte académica y también con el deporte, las actividades que van a hacer. Este homenaje que ha recibido esta joven nadadora originaria del municipio de Trinidad Santa Bárbara fue otorgado por la alcaldía municipal de este municipio. En cámaras de Marlon Troches, en este...